que está en la final final que es el domingo el domingo se juega absolutamente todo en Villicún, en San Juan en el circuito de San Juan, un Lorca va a ser estamos hablando recién, ahora lo voy a presentar un calor va a ser y el que está ahí cabeza a cabeza, que se va a jugar todo aunque le está sacando un poquito la presión tranquilo, es Manu Lucera que está acá Manu, gracias por estar, de verdad muchas gracias Jorge, gracias por recibirme a vos, a todo tu equipo y a la gente de la radio y bueno, feliz de estar acá, por este motivo de definir el campeonato el fin de semana que está tranquilo, está también Eduardo Ruiz, que es el periodista y el relator de TC acá en Radio 10 es más asustado que nosotros lo veo tranquilo Manu es, buenas tardes, buenos días a todos Manu es tranquilo parece de afuera un tipo muy tranquilo yo lo veo tranquilo quizá la procesión vaya por dentro las definiciones así son, me parece cosas que no se dan todos los días todos los fines de semana en el caso de Manu ¿es la primera o la segunda vez que vas definiendo un campeonato de TC? la tercera vez que tengo chances matemáticas no, chances claras es la tercera vez posiblemente es la primera con chances o llegando primero a la última carrera ¿no? en el 2019 gané la etapa regular que son las 10 primeras carreras del año y te clasifican para el playoff y después en el playoff es como que me desinflé un poquito ¿qué significa desinflarse? como todos los equipos vos por ahí Jorge creo que sos más futbolero es difícil que un equipo mantenga estar en el tope todo el tiempo vos pensás cualquier equipo de cualquier liga arranca muy bien la liga y después se cae un poquito y si no arranca también pero va evolucionando sobre el final encuentra su mejor versión es muy difícil mantenerse de arriba porque el resto trabaja mirando la zanahoria que es el que está ganando el que está marcando la diferencia y generalmente tienden a alcanzarte y uno tiende quizás a relajarse como grupo y a perder algo de competitividad este año me pasó al revés arranqué funcionando bien pero no siendo el auto a batir es un sistema de campeonato perdón que interrumpa el TC es muy particular las 10 primeras carreras no cuentan para el campeonato argentino final solamente te clasifican para un llamado playoff que son las 5 últimas carreras que son las que valen son las que valen son las que tenés que sumar son las que en definitiva te pueden dar el título sirve andar bien igualmente en la primera parte del año porque cada carrera ganada te da 8 puntos extra en el playoff y el que gana esa etapa regular tiene 15 puntos extra pero Manu cuando te preguntas de desinflar porque hablamos del fútbol el fútbol 11 tipos uno no funciona dos no funcionan los otros 9 te compensan acá que te compensa la mecánica cuando hablás nos desinflamos y lo que pasa es que eso es el piloto y el equipo mecánico y el fierro si lo que pasa es que bueno tenés por un lado el piloto por otro lado el ingeniero por otro lado el motorista por otro lado los mecánicos y esto es un sistema es como en una empresa o como acá en la radio si vos sos un 10 ella es un 10 pero el muchacho que está manejando el micrófono hace algo mal el final del resultado es malo sí y quizás todos se van relajando un poquito y dejas de ser lo bueno que eras y el resto que te tenía vos como zanahoria trabajó fuerte y te alcanza y te supera entonces tiende a pasar eso en el automovilismo en este tipo de campeonatos que además vos terminás definiendo el campeonato en las últimas 5 carreras entonces muchas veces podés hacer las cosas muy bien a principio de año pero si después por alguna situación perdés competitividad a mí me pasó en el 2019 gané la etapa regular y si uno y si contaba desde la primera fecha hasta la última fecha los puntos era el auto que más puntos sumó pero en las últimas 5 no fui súper competitivo y no fui campeón fui subcampeón este año fue al revés arranqué estando dentro de los 10 pero no con un auto para ganar y las últimas 6, 7 carreras tuve un auto contundente gané en la fecha 8 que fue 8 no en la 9 en la 9 que fue una carrera por se hace digamos el orden de la grilla en vez de ser una clasificación creo que fue cuando hablamos nosotros me parece claro sí exacto fue la primera carrera que transmitimos acá en Radio 10 somos cábalas somos cábalas somos cábalas porque me acuerdo que hablamos gané esa carrera alargando 42 y de ahí en más es como que en realidad desde que estrenamos este auto nuevo a mitad de año el funcionamiento del grupo fue mejorando pero sobre todo evolucionando que eso es bueno estuvimos con una evolución constante me parece que nos encuentra en esta situación de campeonato en una muy buena condición por otro lado yo nunca fui campeón el equipo tampoco el ingeniero tampoco tenemos muchas muchas ganas ¿por qué estás tan tranquilo? digo mira todo lo que me estás contando podés ser campeón con todo ese equipo y bueno pero qué sé yo también lo tomo como que hago deporte desde los 4 años corrí en motos motocross hasta los 19 y me ha tocado ganar y perder me parece que la vida es así y el deporte es parte de la vida y siento que si ganás no sos el mejor ni el más vivo ni tampoco cuando perdés sos el peor ni el más boludo trato de de tomar lo que encare con mucha responsabilidad y de planificar un un programa de trabajo con el equipo y de seguir a full ese plan de trabajo y de no regalar nada o sea si tengo que hacer 15 kilómetros corriendo los hago de la mejor manera con el mejor entusiasmo y todo y después el destino dirá esto me parece que cuanto más lo disfrutás sacás sacás algo mejor de vos ¿no? con responsabilidad ¿no? es disfrutar ir de vacaciones a la carrera Manu Manu es uno de los pilotos y no el más profesional de todos los que hay pero no es porque esté acá así como lo ves tranquilo debe ser de los que más entrena de los que más se preocupa de los que más presiona al equipo para que las cosas estén prolijas y perfectas decime si me voy equivocando en algo tipo que va a ser pretemporada de Europa un rompe pelota un rompe pelota marca cañón diría uno pero no es la forma se va a Europa a ser pretemporada y prueba autos de fórmula corrió el campeonato italiano con una Ferrari y estuvo a punto de pelear el campeonato o sea no es un improvisado que bueno che se le dieron las cosas no hay todo un sistema un plan de trabajo que conlleva a poder lograr si Dios quiere para él el objetivo del domingo ah impresionante impresionante ahora recién hablábamos bueno es un mano a mano y él decía digo Eduardo decía como diría yo che no se puede meter salvo que cometan una boluda y uno tiene historias que eso pros cena chocando entre ellos los 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 que le gustan los fielos hace muy poco Werner Rossi en la plata hace un cachito más de tiempo Pechito López era campeón de todo y patinó una mancha de aceite en Buenos Aires y ahí quedó bueno en la fórmula 1 pasó hace poco con Hamilton y Bertap también por eso digo está todo dado parece mano a mano pero vos mirás y pensás en lo que están atrás también dice che es para que puede pasar cualquier cosa en todo en todo Jorge es como ustedes en lo suyo quizás que saben que compiten directamente con una o dos radios más o uno o dos programas más pero la realidad es que uno tiene que mirar a todos y todos los que hoy tienen chances matemáticas son rivales son rivales todos los que van a correr pero para pelear por el título todos los que tienen chances como decía Edu y como hablaban ustedes también de otras definiciones inclusive el año pasado la fórmula 1 fue tremenda eso era campeón Hamilton y faltando una vuelta se choca la Tiffy es increíble justo Hamilton pasa la entrada de boxes y no puede entrar a cambiar gomas Verstapp en sí y larga la carrera y dice la gana puede pasar cualquier cosa por eso te digo que ojalá salga todo bien y pueda ser una alegría el domingo pero si no ocurre voy a estar tranquilo porque siento que di lo mejor de mí y también estoy tranquilo porque el equipo también ha dado lo mejor han trabajado muchísimo con mucho compromiso como te decía desde el que le pasa un trapo al auto al auto el gomero hasta el ingeniero el motorista que es el dueño del equipo noto en todo un gran compromiso y eso está buenísimo porque a veces es difícil para el piloto empujar tirar del carro y tratar de llevar a todos adelante convencerlos de un proyecto y sentir que del otro lado no encontrar la misma respuesta decía Edu que soy un poco hincha la vida la vida del deportista tiene fecha de vencimiento como la vida pero la del deportista es más corta si en los años de esplendor no le pones el máximo o todo lo que tenés a disposición siento que estás dejando un poco entonces bueno en este momento de mi vida son mis mejores años como deportista y trato de tomarlo con el mayor profesionalismo y de poner en el grupo que tengan la misma la misma entrega ¿no? claro el circuito ¿es difícil el circuito de San Juan? va a ser calor a mi es el que más me gusta ¿por qué te gusta? por el trazado la infraestructura es de los más modernos si no el más moderno el último que se construyó de los autódromos internacionales por así llamarlo ¿no? junto con el de Termas de Río Hondo son los dos mejores autódromos en cuanto a infraestructura después hay autódromos como el de Buenos Aires que por ahí tienen más más historia es clásico claro pero hoy en infraestructura inclusive creo que el de San Juan es superior al de Termas y es muy lindo o sea si ves fotos videos del autódromo es lindo pero además el trazado es desafiante para el piloto tiene un montón de curvas distintos tipos de curvas y a mí me gusta siempre me ha tratado bien hay una estadística el equipo que integra Manu va invicto en ese circuito con distintos pilotos Manu ganó la última ahí en Villicón y no sé cómo viene de tiempo Jorge a veces cuando uno está por lograr objetivos hay cosas que me parece suman para que ese objetivo se logre Manu tuvo un accidente muy jorobado este año muy complicado me parece que eso te puede haber hecho también crecer y el otro tema es lo personal Manu ha logrado un equilibrio personal se sabe su relación con Nicole ¿en serio? no ahí las vos yo no quería preguntar que me parece también te da un equilibrio y una tranquilidad como para encarar las cosas de otra manera ¿no es cierto? mirá que te metí un quilombo no, no sí, un quilombo no, no ustedes se guiñaron el ojo nada, sí, obvio en el deportista como a ver ustedes en su trabajo si llegas a tu casa y esto es un caos te afecta el deportista es lo mismo el núcleo íntimo la familia más cercana es fundamental para la estabilidad del deportista ¿va a ir Nicole? sí, sí, claro ¿va a todas las carreras? ah, sí y el automovilismo es una parte físico pero mucho de la cabeza es más en relación no es el fútbol capaz que es un 60 físico en 40 de cabeza esto es al revés o más porque es mucho de reflejo de manejar de estar con la cabeza rápida entonces es es fundamental como dice Edu y sí me acompañan bastante así que veremos qué pasa vamos a tratar de poner todo lo lo que lo que esté a disposición para para que se den las cosas de la mejor manera esto va a suceder el domingo y a la a partir de las 12 va a ser la transmisión va a estar Edu haciendo la transmisión aquí en Radio 10 empezó este año la verdad muy buena repercusión muy buena repercusión muy buenas las transmisiones y Manu con la gran posibilidad de coronarse así que el lunes por ahí que te dice estamos ya hablando contigo como como campeón sería bueno la verdad un gustazo conocerte somos una especie de cábalas quiero que lo sepas por la duda la otra vez ganaste vamos a ver qué pasa hoy pero que tengas muchísima suerte te agradezco Jorge agradecer a todos los que están en la mesa y a la radio por recibirnos invitar a todos los fanáticos del automovilismo que disfruten el fin de semana la transmisión de Edu por Radio 10 la definición del TCE sábado y domingo en San Juan Villicum y bueno ojalá que sea para nosotros pero si no prometo que vamos a dar todo gracias Manu de verdad Eduardo gracias a los dos 12 del mediodía el domingo la final de el TCE aquí en Radio 10 una y media